La verdad está ahí afuera, la esfera azul, la vista hacia el cielo con los pies en la tierra. La verdad está ahí afuera, la vista hacia el cielo con los pies en la tierra. Los voladores no identificados, agrupados en figuras no definidas, se observaron las inmediaciones del Cerro Burro, que se localiza cerca de la comunidad de Opopeo, municipio de Salvador Escalante, Michoacán. A media tarde, unos 45 cuerpos esféricos rodeados por un anillo surcaron el cielo en esta parte de la zona lacustre de Pátzcuaro. Suspendidos en el espacio, empezaron a agruparse hasta formar una enorme figura en pico que parecía precipitarse sobre las antenas de comunicación que están instaladas en el Cerro Burro. Los objetos no identificados se empezaron a elevar a la misma alineación hasta dispersarse en el espacio. Después de dos minutos, los objetos esféricos tomaron altura, se dispersaron y fueron desapareciendo hasta perderse en el espacio. Ninguna autoridad ha reportado el sorprendente espectáculo, cuyo origen se desconoce hasta ahora. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video. Un video sumamente interesante, donde se observan varios objetos sobre el cielo de Opopeo, Michoacán, México, sobrevolando. Y donde ha generado mucho interés al respecto, pero ante todo, quisiéramos platicar precisamente con la periodista michoacana Sandra Sainz para conocer su testimonio al respecto. Y ante todo, agradecerle la disposición para esta entrevista. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Muy amable, gracias. Y pues más que nada, saber, conocer al respecto las generalidades de este caso, ¿no? Sí, pues mira, le comento que un poco antes de las tres de la tarde, circulábamos por la carretera que va de, bueno, que lleva al destino de, veníamos de Tacámaro, precisamente de hacer un reportaje en la Nueva Jerusalén. Nos dirigíamos hacia, 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 hacia la comunidad de, de acá de, el Salvador Escalante. Cuando llegamos exactamente a la altura de Opopeo, eh, vi varios objetos que estaban prácticamente alineados sobre las antenas de lo que se conoce como el Cerro Burro. Eh, de inmediato le comenté a mi compañero que venía al volante, que se parara, que se orillara para, pues ver qué eran, porque era exagerada la línea, era totalmente una línea recta, donde estaban, pues cerca de los cuarenta y nueve elementos que pudimos posteriormente captar con nuestra lente. Eh, debido a que tenemos varios coches atrás, este, se nos dificultó orillarnos, pero ya en un momento determinado mi compañero pudo salirse de la cinta asfáltica, eh, y inmediatamente tratamos de ubicarlos con, con la cámara. Sin embargo, se nos dificultó mucho porque, después de que estaban alineados completamente, empezaron a, a moverse de una forma exageradamente rápida. Incluso para captarlos con la, con el ojo humano, con la vista, era difícil porque, en un segundo, cambiaron de una posición a otra. Era, eran agrupados, eh, pues quiero poder decir, había gruquitos de tres, o gruquitos de diez, que, a ver cuenta que saltaban de un lado a otro. Y ya mi compañero, posteriormente, cuando lograron estar un poquito más espáticos, los ubicó, y en todo momento lo que pudimos ver en la imagen, o ya grabar, y en lo que podíamos detectar a simple vista, era, era que, era que, las figuras que hacían, siempre buscaban un enfoque como, hacer un tipo de círculo. Mmm, no sabemos, mmm, ni, ni, ni que signifique esto, ni mucho menos. Había, en el, en torno de estos, elementos, era, como si trajeran un, no sé si, llamarle como un, un anillo, periférico. Este, este, o oscuro. Eran objetos, totalmente, brillosos, luminosos, mmm, plateados, y con el reflejo que les daba del sol, este, había un brillo muy especial. Que si uno, pudiera, eh, describir esto, podría decir que, había momentos en que incluso, se veían como, si trajeran luz. Entonces, este, lo estuvimos observando durante, prácticamente, tres minutos, que fue lo que captamos con la lente. Pero, fueron siete minutos que estuvimos tratando de ubicarlos. Y nosotros, a, por eso pusimos en la sanota que, que eran OVNI, porque nunca pudimos identificar que eran. Entonces, se le da el nombre como foto volador no identificado. Exacto. Entonces, este, hasta ahorita, bueno, hace algunos momentos fuimos a, al campus de la UNAM. Y, especialistas no pudieron dar algún, de dedico final. Ellos van a analizar esto, que nosotros pudimos grabar. Pero lo que sí le puedo comentar es que, a simple vista, pues yo pude, confirmar, bueno, no confirmarlo, porque sería muy aventurado decirlo. Pero sí le podría decir que no eran pájaros, como mucha gente puse a decir. Este, y, sobre todo, tampoco globos. Porque, era sorprendente, al principio, cómo se movían con una batiencia exagerada de un lado a otro. Y ya después, cómo se fueron quedando estáticos. Hasta que, finalmente, de estos tres minutos, salieron de nuestra vista. Y ya no pudimos, este, ver casi a dónde fueron, ni nada. Se alinearon y se fueron. Y eso fue lo que nosotros vimos en, a grandes rasgos. Impresionante. Es realmente un testimonio impresionante. Entonces, podemos decir que ustedes tuvieron, aparte del avistamiento, la gran fortuna de poderlo videograbar, como nos comenta. Y esto, para nuestros televidentes, nuestros audioescuchas, fue, ¿en qué fecha y a qué hora? Fue el viernes. El viernes. Sí, fue el viernes quince, ¿verdad? Quince, viernes quince, aproximadamente a las tres de la tarde. Efecto. Un poquito antes de las tres de la tarde. Sí, hubo un momento que, bueno, yo les puedo comentar que como ser humano estaba sorprendida, fascinada. Porque era un momento que se quedan exactamente sobre nosotros. Ah, ¿sí? Y se quedan parados, entonces mi compañero estaba... Impresionante, ¿eh? ... sorprendido y era algo exageradamente ver que estaban totalmente ya parados. Y ya luego, otras empezaban a moverse, porque ante lo desconocido, pues siempre hay ciertos temores. Claro, claro. Sí, estábamos un poco... Pues era la sorpresa y todo lo... Una emoción muy fuerte, la verdad. Así es, y me imagino. Entonces, pudiéramos decir, Sandra, que... ¿A qué altura aproximadamente puede calcular usted que se encontraban estos objetos sobre el suelo? Híjole, la verdad es que sería muy difícil calcular, porque... ¿A una altura considerable, digámoslo así? Sí, todavía cuando estaban alineados hacia el cerro, en el cerro, hacia las antenas, era muy alta la altura. Ajá. Y después de esto, todavía subieron mucho más. Entonces, sí estaban muy altos los objetos. Impresionante, impresionante. Sandra, incluso otra pregunta por ahí. ¿Usted en lo personal, alguna ocasión había tenido alguna experiencia similar de algún tipo de vistamiento así? Sí, bueno, en una ocasión por aquí en la ciudad vimos algo similar, pero en aquella ocasión era un objeto oscuro, que prácticamente tapó esa sombra, pues, donde estábamos parados nosotros, por eso volteamos. Pero en aquella ocasión no lo pudimos grabar, entonces quedó nada más así como un testimonio muy rápido y menos creíble que el de ahora, porque ahora que lo tenemos grabado hay mucha gente que no nos cree. Sí, sí. Tal vez ha sido muy difícil a veces de explicar, pero como lo que decía esta vez, no, jamás habría tenido un habitamiento de esta magnitud. Exacto, ¿no? Pues impresionante, Sandra. Y para concluir esta excelente entrevista que le agradezco, le reitero mucho su disposición para la misma, ¿qué nos pudiera decir en general su conclusión final respecto de esta experiencia y a la vez a nuestros amigos que nos están escuchando? Pues lo único que puedo decir sin apasionamientos es que, pues, de que sí podríamos, se podría creer, si ya lo hemos vivido, ya lo hemos, a través de especialistas se ha analizado que pudiera haber vida en otro planeta, pues no es tan ajeno a esta situación que vivimos este viernes, con esta posibilidad. En realidad, le digo, sí, para mí, siendo, pues, no sé, está fuera de contexto eso, no sé qué sea, sigue siendo un ovni, sigue siendo ovni, pero a mi punto de vista muy particular es que eran algunos, el ejemplo, que podrían haber sido tripulados, y sí, es algo sorprendente, que me dejó fascinada y que, pues, no debemos ser hacernos a, como seres humanos, a entender que podría tratarse de otro tipo de elementos, sin ser fanáticos y decir que se trate de, de platillos voladores, o extraterrestres, sin llegar a esa acción. Claro, claro, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, ya que, como, como muy bien comenta y subraya, al momento de no saber de qué se trata, pues, obviamente, la palabra compuesta de las siglas de objeto volador no identificado, un ovni, entra totalmente en, en esta definición. Pues, realmente, le agradezco mucho, eh, periodista Sandra Sainz, eh, la disposición a esta, a esta plática, y, pues, eh, vamos a estar a la brevedad publicando esta misma entrevista. Pues, muchas gracias, le agradezco de antemano. No, a Sandra le agradezco yo más a usted y a Victoria que nos da la oportunidad, en este caso, como periodistas, este, de transmitirles lo que vimos y, pues, se los dejamos en su consideración. Cada quien puede deducir lo que gusta. Ahí están las imágenes que pudimos traerles y ofrecerles con mucho gusto. Claro que sí, muchas gracias, eh, Sandra Sainz. Ha sido la periodista michoacana, amigos, Sandra Sainz, con este muy interesante, a la vez que reflexivo testimonio sobre los ovnis captados el 15 de febrero de este año 2013 en Opopeo, Michoacán, México. La verdad está ahí afuera. La esfera azul. La vista hacia el cielo con los pies en la tierra. La verdad está ahí afuera.